Geraldine Bazin recuerda una foto al lado de Gabriel Soto. Luego de la gran polémica en la que se ha visto envuelta la actriz tras su divorcio con el actor, el acuerdo por manutención para sus hijas y verlo días antes de firmar su rompimiento matrimonial con una nueva pareja. Decidió ponerle punto final a las críticas y rehacer su vida al lado de un nuevo compañero, el abogado Santiago Ramundo, de origen argentino. Sin embargo, la relación no duró mucho a pesar de la gran química que constituía sus días. Decidieron acabar en buenos términos. Sin embargo, al generarse un fuerte chisme donde se especulaba de una supuesta infidelidad por parte de la actriz a Ramundo, Geraldine decidió romper el silencio y aclarar que ambos habían optado separarse por temas personales, acotando que la gran razón era por el bienestar de sus hijas. Por otra parte, el padre de sus retoños se encuentra actualmente en una gira por su reciente obra de teatro Cleopatra metió la pata en Perú, muy cerca de su ex esposa quien se animó a visitar tierras incas con sus pequeñas. Durante su viaje ha ido informando a sus seguidores de la increíble cultura y gastronomía que domina el país, así como sus amables habitantes. Pero recientemente hubo una foto que llamó mucho la atención, en donde recuerda un episodio vivido con su ex durante un viaje que realizaron cuando se encontraban casados. Este fue el pie de página. Escuchemos. Hace tres años estuvimos en este mismo punto y es increíble ver cómo los niños recuerdan no lo que vieron, sino lo que sintieron al vivir una experiencia y a partir de ahí reviven las imágenes. Ellos me enseñan día a día más de lo que yo podría. ¡Las amo! Escribió la actriz junto a una foto con sus hijas. Cabe recordar que hace tres años, justamente antes de su divorcio, Soto trabajaba en este país y al estar por varias semanas separados, las mosqueteras viajaron a Perú para darle una bonita sorpresa y pasar un tiempo en familia. Y entre los comentarios se puede destacar. Eres una mamá a todo dar. Disfrutar de los hijos no tiene comparación con nada. Dios bendiga a tu familia y te permita ser feliz siempre porque merece solo lo mejor preciosa. ¡Qué afortunada que puedan vivir estas experiencias gracias al esfuerzo y trabajo de su mamá, mana linda! Eres una chingona. Pásenla increíble. ¡Qué alegría verte feliz con tus niñas bellas! Sigue disfrutando de mi Perú lindo. Te admiro mucho. ¡Hermosas! Las tres son unas güeras en tierras peruanas. ¡Qué bueno, mi Gerald! Que disfruten la cultura de mi país Perú. Soy una fiel seguidora tuya. Me encanta tu personalidad, tu dignidad de manejar bien las cosas. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. ¡Qué bonito en eso! Tienes razón. Los recuerdos nunca se olvidan. Yo recuerdo esos momentos con mi mamá con tan solo siete años de edad antes de que falleciera mi mamá. El último lugar que recorrimos fue Machu Picchu. Disfruta al máximo porque los recuerdos nadie los quita. Ahora regresar a Machu Picchu me dará mucha nostalgia, aunque ya pasaron varios años. Los recuerdos siguen. ¡Pinches hombres pendejos! Dejar a unas niñas hermosas por unas nalgas. No sabe el Gabriel lo que perdió. Un verdadero hombre lucha hasta el final por su familia. No la deja al primer pleito. ¡Felicidades Geraldine! Se ve que tus niñas son unas niñas felices.